En la tarde de este martes una mujer intentó quitarse la vida desde el faro del monumento Alejandro Cabal Pombo de la ciudad de Buga. Un paramédico y un policía la persuadieron para que no lo hiciera. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Una persona quien está amenazando con arrojarse desde la parte alta de este monumento en la zona histórica del municipio, inmediatamente se activan todos los protocolos, llega la patrulla del cuadrante, los organismos de socorro logran entablar una conversación con esta persona y asimismo disuadirla para que nuevamente volviera a ingresar a la parte interna del monumento y así se evitó que esta persona se arrojara desde la parte alta del monumento. Bueno, coronel, la joven fue trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad. ¿Qué se sabe de esta mujer? Pues hasta donde tenemos conocimiento se le está presentando la debida atención médica para tratar el problema psicológico que tenga en estos momentos.